Hola, me llamo María Jesús, soy filiala de la ONCE, el motivo de estar en el curso es porque ahora que tengo mucho tiempo libre, sobre todo por las tardes, pues quiero ocuparlo para mantener mi mente activa y mi mente ocupada y olvidarme de muchas cosas. Hola, me llamo Conchi, tengo 48 años, voy a hacer el día 15, tengo dos hijos y bueno, al final me decidí venir a la ONCE, el primer año estuve grabando y llevo 5 años, 6 años con esto. Yo soy Pilar Herrero y desde que me pasó esto a la vista, me apunté a la ONCE, pues me ha dado media vida y luego tuve la oportunidad de apuntarme a Risoterapia y bueno, pues se ha perdido muchas cosas. Pues nada, yo me llamo Rosa María Temprano, llevo muchos años afiliada a la ONCE, llevo 20 por lo menos, porque me apilé en el 92 últimos, a últimos primeros del 93. Pues yo me llamo José Errezuelo Calvo, estoy aquí en el curso de la Risoterapia y lo encuentro muy atractivo, porque creo que es una forma de evitar ya las vergüenzas que parece que tenemos, creemos que hacemos el ridículo, creemos que lo estamos viviendo todos los días probablemente, si no todos los días algunos, en nuestra vida normal. Lo aplico todo, a mi vida personal, a mi, a todo, a todo lo aplico. Yo estoy aquí y me va, se me olvida de todo. Se me olvida que tengo ahí una pareja, se me olvida que tengo familia, se me olvida todo. Si calculamos un 80% bien, ¿qué diría? Un 10, un 20% que no me ha gustado tanto. Bueno, te voy a decir una cosa que me resultó un poco desagradable, fue escuchar el corazón de los demás. Y los demás no tengo todo, todo muy bien, porque hay muchas cosas y todo muy bien. Y el que quiera apuntarse, que se apunte, porque merece la vela. Yo empecé así de repente con un desprendimiento de la retina del ojo izquierdo, que lo noté bailando. Y estaba bailando y yo digo, sí, sí, parece que de un ojo veo la mitad. Pero es igual. Sabía que un cubata no era, pero no. Y al día siguiente cuando me levanté, pues no, de ese ojo solo lo veía antes. En el curso, pues me siento muy bien, lo que pasa es que hay cosas que no es que no me gusten ni me dejen de gustar, es que me da vergüenza algunas cosas, la verdad, sinceramente. Y me ayuda muchísimo la ONCE, y lo que es que antes, cuando venía, pues tenía que encontrarle las cosas, y ahora pues no tengo. Pero sí, me ayuda mucho el venir, el estar con los compañeros. Y ahora, como estoy solo, pues claro, también se necesita la compañía como tenemos aquí. Estamos reunidos 14 o 15 personas, nos reímos de nosotros mismos, de las actuaciones que tenemos y demás. Es una forma de pasar el rato. A mí todo, me ha venido fenomenal, sobre todo, porque he pasado un año pasado fatal, muy normal, y estoy una vez que ahora de novia. Será que me va a mantener la mente ocupada, y dar en ese modo, y lo que sé. Hay gente que paga por esto, y mira, y a mí me ha resultado todo gratuito. Me sirve para mi vida personal. Me lo paso todo muy bien con las nietas, explicándoles lo que he aprendido. Y las encanta, porque cuando voy a casa, hoy, a las 9, me llamo por teléfono, a ver de qué ha sido la clase. A las otras que vienen 18 y 24, ya no es diferente. Pero las de 14 años disfrutan, cuando las cuentan las cosas. ¿Algo de lo que se ha hecho durante todo este tiempo te sirve para aplicarlo a tu vida personal? Pues te sirve a lo mejor para pensar y decir, pues mira, esto pues bien, o mientras que estás pensando en ello, te distraes un poco. Sí, para ayudarme a mi vida personal. Yo antes iba casi y decía, por qué habéis estado haciendo, o lo que sea, y lo comenzabas y hablabas, pues hemos hecho esto. O a lo mejor él sí hacía bueno, venía a buscarme algunas veces. Pues no sé si me aseguro, la verdad, pues a lo mejor para pasar un rato y estar un rato, a lo mejor pensando un poco menos en otra cosa, pues sí. Yo, venía a las 11, para mí, era un 10 mes. O sea, me lo decía a mi amiga, vete, que te bañes bien, que... Yo no, yo... Yo venía a las 11 a que me tirara la toalla. Y yo no quería tirar la toalla. Bueno, de hecho, todavía no lo he tirado. El médico sí, pero yo... Yo no estoy nunca triste. Mira, hace 8 días se ha muerto mi exmujer. Toda, desde los 35 años o así, estaba en la cabeza. Y entonces no he podido ir con ella. Ni hijas, ni marido, ni nadie. Y entonces, pues he tenido que... que convivir con otras gentes, para poder sacar esas cuestiones. La risa, la compañía... y, en fin, en el viajar mucho, he viajado muchísimo. Después de jubilados, claro. Pues llevo jubilados ya 25 años. Sí, claro. Yo estaba trabajando en una residencia de personas mayores, con niños deficientes, niños de integración extranjeros, de integración en colegios, una mancha por el centro del ojo, que no veía a los compañeros, y no veía a la gente, y no la reconocía. Y ya me lo dijeron que era mácula degenerativa, y que no tenía atracción. Y cuando ya me pasó esto, adiós, se acabó todo eso. Me jubilaron, y conseguieron, a mí nos valía, entraron a la ONCE, y aquí estoy, hijo. Y lo que puedo, hijo. Hoy, por ejemplo, he disfrutado mucho comer bien, ver y dormir. Eso es todo muy bien. Y otra cosa que... que disfruté mucho, cuando nos pusiste esa pareja a insultarnos una vez, y a decir unas cosas juntas a otras. ¿Y qué más? Hay que insultarte a las cosas. Nos pones por parejas a decir cosas. Pues me gusta, hoy me ha gustado, lo de Ricardo, lo de Poeta, pero no se me ocurre ninguna poesía. Llegué con mi coche, a trabajar, y cuando llegué allí, y vi que cuando el ojo no veía, no más que la mitad, pues nada, me fui al clínico, y es cuando me diagnosticaron que tenía desprendimiento de la vertina, un desgarré gigante. Me pegaron, y ya de su ojo no volví a recuperar la vista. Le perdí. Y de repente tenía conociendo, pues yo creo que veo mal con el otro ojo. Y nada, pues fui al médico mío, me miró, dijo que era posesión mía, salí de allí bastante mal, me fui a mano de pago, y de ahí me diagnosticaron una oftalmía simpática. Una oftalmía simpática es que un ojo tiene en mitad del otro, y entonces poco a poco va dejando de ver. Se puede parar, o puede seguir adelante y no perderse. Pues mi situación, pues mal, ya ves, porque ahora estoy mal. Estoy bien, pero estoy mal. Por un lado sí le doy gracias a Dios, porque de momento estoy bien, la cabeza y eso, pero claro, me falta lo principal. Era mi marido, era mi ayudante, era todo para mí, mis ojos, todo. Tengo mi familia que está en mi lado, y, pues a veces me siento, a veces no me siento, me siento solo. Lo que pasa es que voy, pues hay otras cosas peores, yo no lo sé. A pesar de que vivo solo, no estoy triste nunca. O bailar, tocan una pieza buena, me pongo bailar delante del televisor, o hay compañía, claro, ahora tengo compañía aquí, por ejemplo, o cuando va una hija, o nietos, o algo así. He vivido momentos, duros, duros, y también, pues felices, porque me he juntado con otras personas, he estado en China y todo, China, Rusia, Turquía, he viajado mucho yo por ahí. Lo que es que ahora ya, se acabó, porque no ves, y porque los años no pasan en balde. Tienes que llevar ahí un bastoncito, para ver por donde, aunque parece que no mirar, te estás mirando todo el tiempo por solo. Sí. Yo no sabía, no sabía lo que me pasaba, yo estaba, iba por la calle, y a los señoras de las personas, le veo una mancha, le veo una mancha, le veo una mancha, como no sabía lo que era. Yo trabajaba, y... yo me lo callaba, todo para mí, no lo comentaba nada, porque encima, que estaba sustituyendo a una, que sabía que se incorporaba en septiembre, y así trabajé durante un mes, y nadie se dio cuenta de lo que tenía en última. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Y empecé cita para el oftalmólogo, y ya me lo dijo, que pide la baja, que así no puedes trabajar, porque los esfuerzos de personas mayores, me dieron varias sesiones de base, recuperé, y al mes, otra vez. Durante el año que estuve de baja, ya tenía yo un 40% de menosvalía, removí muchos papeles, me fui al centro base, me vine a la once, fui privado, fui... me moví. Busqué un... un psicólogo, un informe psicológico, pues durante el año y medio que estuve de baja, me moví constantemente. Tenía un menosvalía de un 40%, después conseguí un 85%, que es lo que tengo actualmente de menosvalía. Yo a lo primero lo pasé muy mal, no puedes ver la tele, escuchar la radio, vas a dos sitios y no lo ves, me salgo a la calle, como no veo a la excesona, pues igual, bultos, bultos para allá, bultos para acá, algunos días no, y dices, bueno, hay cosas peores, y te aguantas, pero otros días lo llevas acá. Cuando ya los hijos están bien, están colocados, todos, todo bien, me pasa esto, pues, dice, bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Para qué? Yo tengo una infancia, fatal, pero imposible, mi padre me quiso, mi padre adoptivo me quiso, mi madre, es otra cosa, pero mis hermanos, horrible, tengo unos hijos maravillosos, están muy bien todos, y las nietas, estupendas. Claro, es que dices eso, y también son cosas buenas, ¿eh? Son cosas buenas. Me vi con el haces que tenía un poco, al día siguiente en la residencia, me estaban dando la primera sesión de fotodinámica. Cuando me fui a dar la segunda, pues resulta que, que mi ojo se había inflamado, me tuvieron que volver a ingresar, hacerme otra operación, meterme, bueno, corticoides, uvasual, he tenido un montón de operaciones, y no se ha fallado, ha ido a más, a más, a más, hasta que no, vamos, llego ahora a ver, un poquito lo suelo. Y bueno, regresé poco a poco con la psicóloga, las psicólogas, la verdad es que me han ayudado mucho, ahora poco a poco, este año, me he integrado mucho, la verdad es que el primer día que vine, salí diciendo, madre mía, yo aquí no vuelvo. Pero luego, vine la segunda vez y digo, vaya, ya me va gustando algo. Y ahora ya, bueno, estoy súper activa, integrada, muy bien integrada, voy a ver esa terapia, o sea, estoy muy activa, la verdad, pero me ha costado mucho. Y vamos a ver, pues ahora también, la 11 me ayuda mucho, porque, pues unas tardes como esta, los lunes que venimos, pero luego llegas a casa y que, es que antes tenía la ayuda, pero es que ahora no tengo nada. porque sí, tengo también, bueno, son, o sea, gente que te quiere ayudar y que todo, pero claro, tampoco vas a estar ahí todo el día queriendo dar pena, porque eso no lo quiero, tampoco. Y mis hermanos, pues están ahí en Bilbao, y sus hermanos están aquí, pero claro, tienen su vida también, y, tampoco quiero estar todo el día, diciendo esto al otro, porque hoy también ellos tendrán sus preocupaciones. ¿Ahora no tienes alguien que te ayude en ese aspecto? A ver, estoy yo solo, ya ves. ¿A quién metes en tu casa? Si ya empiezas a tener que depender de una persona para todo, es, no sé, es que no sé, te encuentras como más inútil encima. Es que no sé si les explicaré. No, que a lo mejor lo llevo de otra manera, y otros lo llevan más, no sé, ellos que soy así. Pues me cambio la vida, el ponerme a estudiar a los 33 años, una maestría industrial, pues he ido arriba, fui arriba, bueno. De generación macular, como consecuencia de la edad. En el año 97 he sido, y a los 8 años o así, por simpatía, se pasa al otro. Pues bueno, lo he aceptado bastante bien, he tenido buena compañía también. Ahora no, ahora estoy solo. Vamos, estoy solo, pero tengo a mucha gente. Me gusta mucho leer. Entonces, quitarme de leer, para mí ha sido lo peor que me ha podido pasar, de leer y de hacer el concilio de la Mons. Me encantaba. He tenido muchos hijos, pero por las noches yo me quedaba a leer. Ahora ya, pues me voy a rotundar, con un casero a cuatro bandas para leer libros. Me gusta. Es otra cosa, coger un libro en las manos y poner, es otra cosa. Bueno, si ponemos en una bascula las cosas buenas y las malas, ¿qué le pasaría a la bascula? Pues hasta los 10 y 6 años, no hubo nada bueno. ¿Y ahora? Bueno, si ponemos en la balanza, pues yo creo que, ganan las cosas buenas. Ahora mismo, sí. Si lo pondría en una balanza, pues no sé, yo creo que, que lo bueno, valdría más. Sí. Sí. Yo con los ojos, no he pasado mal, no he tenido muchas operaciones, muchísimas. He perdido hasta el ojo izquierdo. El ojo izquierdo no. A lo mejor me notaba por la mañana y yo decía, ya estoy. Ya veo menos que allá. Me tocaba ir al clínico y justo. Es que no había ni un día que levantaba y me pasaba algo en el ojo, justo me pasaba algo en el otro. Empieza a ser yo. Sí que me gustaría estar trabajando, me gustaría estar conduciendo, pero bueno. Y lo que más echo de menos a lo mejor es, que conducir queda mi sueño y solo pude conducir dos años. Y dice, ¿qué haces ahí? No tienes para arrancar el coche. No tienes. No sabes con quién hablas. Arranqué el coche y digo, ¿hay algún coche delante? Dice, no mamá. Arranqué, metí, pum, y ya. Nada, un poquito no. Para ir al coche y yo le dé más a gusto. Bueno, ya ojalá que pudiera más que conducir, ojalá pudiera haber algo más. Yo todavía no he perdido la esperanza. Porque yo hay veces que no tomas luz y otras veces menos, ¿sabes? A lo mejor podría romper algo de visión. Pues dependencia toda, hija. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, en la casa de eso me arreglaba y hacía unas cosas, pero en muchas cosas me tenía que ayudar él. Porque claro, lo que no ves, ¿quién te lo hace? Para mí también es muy duro. Ir a un sitio y tener que preguntar a lo mejor que a todo el mundo, pues ¿por qué no lo ves? Simplemente ir al supermercado. Por no ser la seguridad social o lo que sea. Si no vas con alguien, que vean como eso y tengas que decir, oiga, por favor, ¿qué me pasa esto? Eso es muy duro también. Hay gente que no te entiende o que no lo comprende o que hay de todo. Hay de todo. Ahí está. Y eso te hace muy mal. Porque tienes que estar pendiente de los demás. Claro. Oiga, que necesito que alguien me ayude. Y claro, alguien te tiene que ayudar. Porque ¿qué haces? Y hasta ahora, pues sí, se ha encontrado gente que eso, pero un día quedes con una persona que no te entienda, como pasa algunas veces, no sabes qué haces. Sí, pues no sé si te da vergüenza o no, pero si lo tienes que hacer, es que no te queda un remedio. Tienes que preguntar a alguien. Yo, por ejemplo, voy a la pescadería y entonces tengo que decir, oye, mírame a ver qué número tengo. Porque yo antes, claro, iba con mi marido y él me decía el número que iba. Y sí, las dependencias, pues para, no sé, pues para unas cosas bien, pero son mal, porque tienes que dependerte de la gente para todo. Yo no he notado nada nada despertivo ni nada de nada, eh, hacia mí. No he notado nada. Yo lo cuento a todos, eh, el problema que tengo. No me importa. Cuando paséis cerca de mí, me llamáis. Que yo voy a mi aire y a lo mejor los, yo los conozco por la silueta y es lo que hacen. Me llaman y me saludan. Y sin ningún problema. Porque tú no eres el centro del mundo, que todo el mundo, pues si yo te contara casos y tal, y yo, ¿cómo se conoce que tú eres mía? Yo no tengo miedo ni al final, siquiera. Porque sé que va a llegar. Sé que tiene que llegar. Pero desde muy joven decía que tenía que llegar, porque he nacido en el 1925, que tenía que llegar al 2025. Que son 100 años. Es mucho tomate, eh. Hombre, sí se puede llegar, otros llegan. Pero a lo mejor no conviene, eh. Porque se lleva eso, es una porquería. Se llega mal. Ya te tienen que solucionar todos los problemas. Ahora mismo, pues me tienen que solucionar todos los problemas de, en fin, que vienen recibos, que viene esto, que cosas de, si tienes de banco, si tienes mil cosas que hay. No puedes leer. Puede que estés pasando por uno de los mejores momentos de tu vida, en cierto modo. Pues yo creo que sí. Porque ves a los hijos bien, y estás con tu marido, eres mayor, estás limitado a hacer muchas cosas. Yo ahora sería feliz si diera. Porque lo demás todo alrededor está bien. ¿Y si no serías infeliz? No, no, no puedes ser feliz. No puedes porque... Cambias tu felicidad por no ver. Sí. Es que, hay que estar dentro de mí para saber lo que yo sentía cuando cogía un libro. Claro. Que yo no podía leer mucho porque tenía mucha pena, ¿no? y yo... voy a decir una cosa. Yo me apunté al círculo de lectores. Para acumular libros, para cuando fuera mayor, yo pudiera leer todo lo que quería. Pues como tenía muchos hijos, pues hablábamos de dinero. Y yo tenía que pagar 200 o 400 pesetas. Entonces mi marido, la bronca, era enorme. Pero yo contenta porque acumulaba libros para después leerlos. ¿Y sabes quién es los libros que yo acumulé? Mi marido. ¡Vamos! Y a veces, a veces lo paso mal, viéndolo con todos los libros y las broncas que yo me llevé. Y a veces lo digo, digo, ¿recuerdas que broncas me echabas? Porque gastaba dinero en los libros. Y ahora, lo bien que te lo pasas tú con los libros, y yo no los puedo leer. El bastón ahora es un poco mi amigo. Es un poco mi amigo. Yo no quería que la gente supiera que yo no veía. De hecho, hay mucha gente, muchos vecinos, que se han entrado ahora que yo no veo. Ahora salgo con bastón. Sola no, me da mucho miedo. El miedo todavía de lo que tal. Pero bueno, como siempre, tengo un brazo amigo, y a Mila. Pero ya lo llevo, en la otra mano, al bastón, que antes no lo llevaba. Y yo le digo, cuando entré, le dije, yo no quiero salir de aquí sin saber lo que me pasa en los ojos. Y le dije, claro, que salí con la solución. Con lo que yo tenía. Es un caso, uno entre mí. Y yo, gracias a un poco también a mi forma de ser, y con la ayuda de gente, he salido adelante, pero... ahora todavía, hay muchos días que me da el ojo y pienso que... que voy a volver. Yo en casa, pues, procuraba hacer todo lo que podía, pero es que había cosas que veía que tenías que... que tienes que depender de la persona con la que vives. ¿Ahora crees que eres infeliz? Sí. ¿Te imaginas en una circunstancia peor en la que te encuentras ahora? ¿Pero qué es la de ahora? Pues sí. A ver, estás muy mal. Yo le pido a Dios que la cabeza me la conserve bien. O sea, que pueda saber quién soy. Vamos, para que me entiendas. Esa desgracia también es muy mala. ¿Y alguna anécdota que te haya hecho reír? De algún tiempo para esta parte, ninguna. Sinceramente, que me haya hecho reír. Antes sí, antes yo era distinta. A ver, a ver, a ver, aunque si eres a los niños, así, sí. El día de hoy, por ejemplo, que estuvimos en Madrid, a ver un... vamos por una excursión, pues yo veía a los niños por allí y sí, me sonreían porque son muy ricos y corrían y veían a los animales y les ves y te sonríes porque dices, mira que bien, son niños y están disfrutando. Y sí, pero no es lo mismo, claro. A mí es que los niños, aunque no tengo hijos, pues siempre nos han gustado. Lo que pasa es que no los hemos tenido, pues bueno, ya está. ¿Te ves capaz de superar esta situación? No sé si me veo cabal. Tengo que superarla, pero cuesta. Mucho. ¿Tendrías herramientas con las que poder montarte tu propia actitud de risoterapia frente a la vida? Ahora un poco difícil. Yo si vinieras todos a mí. De verdad, yo un montón. Porque a lo mejor estoy en casa un momento triste, me acuerdo de algo que he hecho aquí y ya está. Y bueno. Es que perder la vista así de golpe en cinco años, con cuarenta años, es muy duro, pero es muy duro. Yo siempre he sido muy leve, muy abierta, he ayudado a mucha gente. O sea, siempre he escuchado a la gente y bueno. Y yo que soy muy activa, voy a decir solo, porque la psicóloga me deja decirle ya. Hey, que puedo hacer muchas cosas, puedo ayudar mucho y entonces bueno, intentaré. Y un resumen pues, pues que me ha ayudado muchas tardes a estar aquí un rato y bueno, y estar con los compañeros y que no sé, mira Pilar, por ejemplo, ¿verdad? Hemos cogido más amistad. Como que, vamos, como que estamos mejor, no sé. Sí, 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 venga, rosa, venga, arriba. Venga, eso te digo, muy fuerte. Tampoco me gusta, me gusta, me gusta esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los compañeros, también. me gusta, pero que muy bien, y no, este lo trae, muy bien. Les recomiendo, a quien quiera, a mi soterracia, que vaya, porque merece la pena. No, porque gracias por, por los datos que estamos pasando juntos, y, lo siento, que me he emocionado. No quería acabar creando, no quería acabar creando, no quería acabar creando, Muy bien, Muy bien. Y esto se podía repetir todos los años. Y si viene Iván, mejor que mejor. Mejor que mejor, ya lo pongo, ya sé de qué, de qué va la cosa, que no sabía lo que, era la rosoterapia. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a estas clases, que nos has dado, y gracias antes. Bueno, muchísimas gracias.